Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial La información vial al momento. Vialidad complicada en la zona centro, principalmente en 16 de septiembre, Niños Héroes, La Paz y San Felipe. Lento avance en la calzada independencia entre Javier Mina y Sierra Morena. En estas mismas condiciones, circunvalación de alcalde hacia Ávila Camacho. Tránsito de moderado a pesado en Enrique Díaz de León de Washington a Juan Manuel, al igual que en federalismo, de Niños Héroes a Plan de San Luis. Se reporta semáforo descompuesto en Camino Real a Colima, a la altura de Nueva Galicia. La temperatura es de 23 grados centígrados. El cielo se encuentra despejado. Respeta los cruces peatonales. Detén el auto antes del paso de cebra. Con el reporte, Alberto García. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial.